¡Suscríbete al canal! 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 Madre mía Los que vuelan, tío Qué mala hostia me dan Ahí está Uh, wow, tío, el Franco Ahí estás No quería que lo pasara esto Porque si he hecho el ataque en área No lo he matado A ese, bueno Vamos para adentro Hay algo aquí abajo Algo Antinatural ¿Será esto lo que me estaba llamando? O tal vez sea algo más Parece que no soy el único Que no quiere a los imperiales aquí No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 A ver... ¡Más bichos! ¡Protéjeme y te protegeré! ¡No me queda más remedio! ¡Suscríbete! 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 ¡No se activa! ¡Comienza la cuenta atrás! ¡Estamos despertando a los bichos! Ese sistema defensivo está molestando a la fauna ¡Yo los contendré! ¡Sigue trabajando! ¿Dónde están los bichos? ¡Están aquí! ¿Pero de dónde salen? Estaría bien saberlo Ah, mira, por ahí No, 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 no Casi me revientan Aquí Ahí está ¿Ya está? Ah, no, miren más por ahí Por aquí Gracias, estoy en ello Cuatro minutos para que explote el sistema Puedes creerlo, pero la verdad es que me alegra que estés aquí Incluso no lo habría conseguido Los dos hemos tenido suerte Madre mía La de buchillos que hay ¿Ya está? Necesito ayuda con esos bichos Faltan tres minutos para que explote el sistema Se acabó Vamos a salvar Venga Venga No hay nada ¿Cómo entro yo aquí? Con la llave ¿Para qué tendría el emperador una cámara que solo se puede abrir con la fuerza? ¿Tú qué crees? ¿El hombre que destruyó la Orden Jedi era en secreto uno de ellos? No Estoy diciendo que de niño en Coruscant te asustaba la idea equivocada Aquí no hay nada peligroso El emperador está protegiendo Chaptarra Todo esto es inútil No todo ¿Qué es eso? Me gustaría quedarme esta brújula si no te importa Mi misión es destruir este sitio ¿Por qué debería permitírtelo? Porque te lo he pedido Gracias Porque te lo he pedido Me gustaría que destruyas esta cámara Pero no crees que el imperio ya ha hecho mucho daño a mundos inocentes Me alegra que nos hayamos encontrado, Dale ¿Y ahora qué pasa? ¿Nos vamos por caminos separados y fingimos que esto nunca ha ocurrido? No creo que puedas Aún hay conflicto en tu interior Pues claro que hay conflicto No estoy ciego Sé de lo que es capaz el imperio Pero ¿Qué puedo hacer? Elige ¿La rebelión? No Elige ser mejor Que la fuerza te acompañe Que grande Que la fuerza te acompañe ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete!